Hola amiguitos, sean bienvenidos a nuestro canal de Locomáquina y Estrella. Hoy les traemos una partida porque somos nuevos en el juego, bueno en el video. Iremos progresando. Y empezamos la partida. Estamos haciendo unas ricas campechanas. Y ahora empezamos. 1, 2, 1 y empezamos. Bueno amiguitos, nosotros estamos haciendo un video porque nosotros creamos el canal y todos nos acompañan los otros videos. Así que por favor ayuden, dan un like y suscribiendo nuestro canal. Bueno amiguitos, esto es todo por hoy. Así que suscríbete y nos harás muy feliz. Gracias. Y más adelante haremos videos más largos. Por ahora eso es todo. Adiós. Adiós. Suscríbete a nuestro canal.